El ciclo de cine Luis Buñuel en México presenta Subida al cielo Primera película de Luis Buñuel con la que obtuvieron una nominación a la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. Esther está gravemente enferma y sabe que morirá pronto. Por tal motivo le pide a su hijo Oliverio, en la noche de su boda, que vaya a buscar a un licenciado para que redacte su testamento. Así, Oliverio viajará en autobús para cumplir el deseo de su madre moribunda. Durante el viaje sucederán muchos imprevistos y el recién casado tendrá que sortear los coqueteos de una mujer. Siempre me simpatizaste, Oliverio, pero en este momento me electricas. Subida al cielo Con Lilia Prado, Carmelita González y Esteban Márquez Ciclo de cine mexicano en la pantalla de los medios públicos de Morelos Domingo, 21 de mayo, 18 horas El canal de Morelos